Bien, pues nos vamos a Fontanales, Moya, porque hay, como saben, fiesta, hay diversión. Felizmente, allí tenemos compañeros que están realizando labores informativas para que ustedes estén mejor informados de lo que se celebra en aquel pueblecito del término municipal de Moya. En Fontanales se encuentra Esther Díaz. Esther, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Esther. ¿Cómo te va? Hola, vecino. Esther es quien protagoniza cada domingo estrella. Estrella del amanecer, estrella del amanecer. ¿A qué hora los domingos? Estamos todos los domingos en Radio Las Palmas, a través de la 97.3 o la 91.1. Esther. Ahí estamos por la mañana tempranito. ¿Y qué estás haciendo en este momento en Fontanales? Mira, ahora mismo la vida me ha arrastrado a este puente que es Fontanales, un lugar donde hay personas maravillosas. Y aquí estamos impulsando la cultura en esta fiesta de San Bartolomé 2018. Esther, cuéntanos, ¿cómo está la climatología? ¿Cómo está la temperatura? Mira, estamos pasando un calor. Madrugamos, nos despertamos a las 6 de la mañana y todo por un queso. Porque me encuentro con dos mujeres, con dos hojasos. ¿Y dónde está mi queso? Por eso, ellas están aquí mirándome y no me traen el queso. Vecino, que yo me quiero llevar a Radio Las Palmas estos maravillosos quesos. Bien. Me supongo que para el programa del domingo estarás acumulando información, haciendo grabaciones. Estamos recaudando toda la información. Acabamos de entrevistar a Poli Suárez, alcalde, a Belén. Y ahora mismo me encuentro con estas dos maravillosas personas que vamos a hablar sobre sus quesos, esta delicateza y a ver si me cuentan ese ingrediente secreto que enamora tanto. ¿Y cómo está el ambiente? ¿Qué se vive? ¿Qué estás observando ahora mismo ahí en Fontanales? Ahora mismo hay un ambiente festivo, una alegría desbordante. Sobre todo mucha gente tomándose el ajado, agüita, porque está haciendo un calor impresionante. Y a las 12 comienza la entrega de premios a los mejores ganados. Así que esto es una revolución. Ahora mismo vamos a ver aquí a diferentes animales pasando por aquí. Y bueno, es cultura. Una cultura que está más viva que nunca en Fontanales. Y Estrella del Amanecer, junto con Radio Las Palmas, estamos creando un vínculo. Bien, y me alegra enormemente que así sea preguntarte por los actos que se van a celebrar. Si tienes posibilidad de mencionarme alguno de los que... Sí, 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 sí. A ver. Mira, tenemos la feria de ganado durante la mañana, artesanía, folclore, de esta maravillosa degustación de queso, que yo estoy aquí expectante, expectante. Y también habrá una misa, una misa a las 12. Así que hoy es el día principal. Y ese día sobre todo de unión entre vecinos y entre personas que tienen algo en común. Es maravilloso. El pueblo de Fontanales, hoy viviendo San Bartolomé, como mandan los cánones, un 24 de agosto, con calor, con la feria de ganado, degustación de queso. Y me supongo yo que los chiringuitos ardiendo ya a esta hora, porque comienzan a llegar. Yo solamente espero que repongan agua, porque hace un calor tremendo, pero es el sol que ilumina este lugar maravilloso como es Fontanales. Pues me alegra enormemente, Esther. ¿Y quiénes han pasado ya por los micrófonos de Estrella del Amanecer? Poli Suárez, el alcalde, Belén, la concejala. Poli Suárez ha pasado por aquí, por estos micrófonos, también Raúl, el primer teniente alcalde. Belén, también por aquí. Y ahora mismo me encuentro con dos mujeres queseras que me van a hablar acerca de sus quesos. ¿Quiénes son, quiénes son? Mira, tengo a mi derecha a Elisa Ramos, de la que sería Los Castañeros. Si quieres puedes saludar a Elisa. Hola, buenos días. Elisa, muy buenos días por la mañana temprano. Bueno, ni tan temprano es. Hombre. La hora ya como para comerse un pijito queso está bueno. Sí, sí, yo recalco eso. Un pijito queso. Y qué tal, ya, ¿quién es la otra señora? También tenemos a Mari Carmen Pérez, es la que será de Madre Vieja. No hay nada menos. Mari Carmen, buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días. Usted también viviendo intensamente la fiesta del pueblo de Fontanales, la de su pueblo. Efectivamente. Por cierto, Mari Carmen, ¿cómo estuvo la noche de anoche? Pues bastante bien, hubo mucha movidita. Hombre, tiene los ojos un poquitín cerrados, hay que decirle, está un poquitín. La resaca, la resaca de la noche. Está cansadita. Pero cuando hay un cansancio es porque ha habido un movimiento que ha iluminado a muchas personas. Digo, Mari Carmen, que la verbena con Music Soul, fuego de artificio, me supongo que un ambientazo, ¿no? Se pregunta por la verbena. Sí, hubo mucho ambiente y sobre todo para la juventud del pueblo y para todos los visitantes que ahora nos visitan muchos, muchos peregrinos y mucha gente que era del pueblo y vuelve a la fiesta. Cantidad de gente caminando por esa carretera de Moya hasta Fontanales, por ahí, por toda la Josefa, por todo ese San Fernando. Me encontré ayer por la tarde una manifestación peregrina importantísima, ¿eh? Sí. Importantísima. Sí, el que viene a ver, a ver, nuestro pueblo está todo. Pues ahora, ¿cuándo ya comenzaron la degustación del queso, Mari Carmen? Sí, ya tenemos todo preparado para los visitantes. Pues. Preparado y repreparado, porque eso se va a acabar enseguida. Pues a disfrutar. A disfrutar que es lo que corresponde. Vecino, por favor. Vente, Fontanales. Ponte aquí conmigo. Casi, casi voy y casi, casi no vuelvo. Bueno, cuando te vean, yo te prometo que te voy a dar unos quesos que te bajan golos y ni en majón si cabe. Muy bien, pues Estrella del Amanecer, domingo por la mañana en esta sintonía. El domingo desde las 9 de la mañana hasta las 11. Pues hay. Programa especial desde Fontanales. Esther Díaz, un abrazo fuerte. Un abrazo inmenso. Que lo vivan y lo vivan intensamente, que bien vale la pena. Anoche casi, casi que pico y casi, casi que igual no vendría esta mañana yo a hacer plava. Pero me salvé por la... En el filo de Cunyillo me salvé. El equipo de Estrella del Amanecer te vamos a llevar a tu programa esos maravillosos quesos para que lo puedas degustar y sobre todo para que lo puedas sentir. Y bueno, vamos a seguir en esta jornada desde Fontanales. Es un lugar donde hoy más que nunca, más que nunca vivo y rodeados de lo que la naturaleza da y todavía aún más siente. Hoy, ahora mismo estoy con tres personas. Antes éramos dos, pero ahora acaba de venir, nada más y nada menos que el párrago, don Roberto Rivero. Muy buenos días, Roberto. Muy buenos días. Y a todos los oyentes de los medios de comunicación y de Radio Las Palmas. Muchas gracias, gracias por esa bienvenida. Y también tenemos por aquí, pues, a dos mujeres maravillosas. A Mari Carmen Pérez, de la que será... De la que será... Madre Vieja, que sería, mejor dicho. Y también tenemos a Elisa Ramos, que es de la que sería Los Castañeros. Así que, con vuestro permiso, vamos a ir alternando un poquitín para que la gente también escuche varias voces y tenga más ganas todavía, aún más si cabe, de venir aquí a Fontanales a degustar estos quesos, a venir a esta iglesia que tanto inunda con esa fe tan maravillosa. ¿Verdad? ¿Cómo se están viviendo las fiestas? Las fiestas se están viviendo exageradamente acompañadas. Valga la redundancia, porque hemos tenido dos entierros el día de ayer y, a pesar de todo, no ha habido disminución de asistencia ni a la romería, que fue desbordante. Y ayer, en la víspera también, la iglesia estaba repleta en la misa de noche, en la misa con la procesión de los romeros. Y muy bien, muy bien, muy bien. Estoy encantadísimo, estoy admirado y muy agradecido al pueblo de Fontanales, porque me ha correspondido. Es un lugar, un lugar de historia, una historia que sigue viva, está ahí, va cada día y cada momento. Recordamos también a Francisco Díaz Rodríguez, grandísima persona, sobre todo, ¿verdad? El párroco Díaz Rodríguez. El constructor del templo y fue el que dio la apertura al pueblo, porque antes el pueblo solamente se reducía la plaza en torno a la iglesia vieja y la calle que subía. Y todo esto fue obra suya. Compró la finca, plantó la iglesia en medio y se urbanizó todo y se expandió el pueblo, porque si no hubiera sido todo el reducto abajo en torno a la plaza vieja. ¿Cuánto ha cambiado todo desde entonces? Ahora mismo, Roberto, en esta actualidad, en este año 2018, ¿cómo se está viendo este lugar, esta inmensidad, esta fe, sobre todo, a San Bartolomé? Sí, siempre hubo mucha fe a San Bartolomé. Dese cuenta que la romería data de 1637, o sea, ya pasa de tres siglos. Y siempre ha habido una asistencia masiva. Lo que pasa es que antes la gente venía a la víspera, gozaba la misa de los romeros en la mañana, que por eso se puso la procesión de los romeros en la noche, porque no había misa vespertina hasta después del Vaticano II. Y la gente gozaba la noche, la procesión, y en la mañana gozaba la misa y se iban a comer a los tilos. ¡Hala! Así empataba, así empataba totalmente. Totalmente. Yo quiero saber qué es para usted este lugar tan maravilloso, qué simboliza. Para mí es un lugar de encuentro entrañable, porque la variedad de verdes que hay en este lugar, en este valle, con estas montañas que lo rodean, las distintas tonalidades, eso es incomparable. La gente le llama la Pequeña Asturias. La Pequeña Asturias, totalmente de acuerdo, o sea, es verde, es claridad, es respirar, es respirar. De hecho, yo conozco personas que vienen aquí a Fontanales, y cuando vienen dicen, pero esto de verdad existe, qué tranquilidad, porque claro, estamos tan acostumbrados en nuestro día a día, pues a tener tanto estrés, que es un lugar de encuentro, nunca mejor dicho. Desde allá, cuando se soma la vista del pueblo, allá en la casa encarnada que llamamos, ya entras en un remanso de paz, de tranquilidad, de sosiego, esto es idílico, esto es paradisíaco, esto es un Edén, el cielo en la tierra. Y sobre todo también la iglesia, la iglesia está cada día más hermosa si cabe. La iglesia es que luce y reluce y sobresale, porque como está sobre esos portales... Te sale desde la lejanía, tú vienes con el coche y ya la ves, ya la ves y te invita a... Ven, acércate, ¿cómo es posible? Con esos portales te está indicando que sus puertas están abiertas, que te está esperando para darte el gran abrazo de bienvenida a este pueblo encantador, y la gente sencilla, colaboradora, trabajadora, generosa, porque si te cuento la romería, eso fue desbordante. Cuéntame, cuéntame lo que fue la romería. ¿Qué hiciste en la romería? No, en la romería a mí me tocaba recibir a los romeros aquí, porque viene una carreta por cada uno de los diez barrios del pueblo, y vienen cada una con un grupo folclórico, y después traen un camión o un tractor o una furgoneta, y eso viene rebosando de productos de la tierra, y ahora incluso están comprando cosas no perecederas, porque saben que no va a cualquier sitio, sino que va a centros necesitados. Va a la obra social, va a Cáritas, va al Colegio del Carmen, que también da comidas en la isleta, entonces la fiesta no solamente la viven los de aquí, sino que quieren que la comparta la gente de fuera, la gente que está necesitada y carente, que también ellos tengan fiesta con motivo de la fiesta nuestra de San Bartolomé. ¿Te refieres a crear lazos, a crear unión? Y compartir, compartir realmente y materialmente, porque los productos esos de la tierra que ellos traen, de todos los productos que se cultivan en la zona, que Fontanay se ha convertido en un lugar de horticultura, o sea, de hortalizas y de todo eso, porque antes solamente eran los productos tradicionales, la papa, el centeno, la avena y el millo, pero ahora no, ahora está abierto a cualquier producto de cole, calabacines, puerros, todo tipo de lechuga, escarola, todo, todo. Me estás dando de comida, que ya se acerca la hora de mediodía, y bueno, y bueno, y ahora mismo, espérate, porque yo no quiero que te vayas todavía, porque tengo aquí al lado a dos mujeres, a dos queseras que me van a poner ahora mismo finas, finas porque bueno, vamos a empezar contigo, Elisa, tú quédate para ver si te toca un queso, tú quédate. Elisa Ramos es quesera de la quesería Los Castañeros, Los Castañeros, ¿dónde se encuentra? Los Castañeros se encuentra aquí en Fontanay, en un barrio que se llama El Tablero. El Tablero, El Tablero, y claro, hemos escuchado y nos han dicho, pero es que es un queso que es muy característico, es que tiene un sabor, que no sé lo que tiene, pero ¿qué tiene ese queso? ¿Cómo lo elaboran? Este queso para mí es muy especial, porque lo hacemos con leche de vaca canaria, la vaca que está en peligro de extinción. ¿Leche de vaca canaria? Sí, raza autóctona. Y somos una de las poquitas queserías, pues que tenemos esta vaca y hacemos queso de ella sola. ¿Y de dónde evoca ese aroma, ese aroma tan característico? Bueno, lo que se pueda contar, porque las exclusivas... Por supuesto, de la zona donde está, de lo que comen. Efectivamente. ¿Sabes? Y es una vaca que come mucha comida de campo. Bueno, pero en general, las mías y las de los demás queseros. ¿Y por qué ese nombre quesería los castañeros? ¿Por qué se encuentra...? Porque tenemos una hectárea de castañeros al lado de la quesería. Pero, o sea, ustedes vienen completos, vienen con el conjunto ideal. Pues sí, ese nombre viene de ahí. Y yo quiero saber, Elisa, queremos saber, nuestros oyentes, los que nos están escuchando a través de la Astrazonda, esto es Radio Las Palmas, esto es Estrella del Amanecer, un programa cultural, y queremos saber dónde poder conseguir estos maravillosos quesos. Pues mi queso es la misma quesería, lo vendo, y cuando se hace estos mercadillos, aquí en Fontanales y en Moya, pues también estoy. Estás, pero estás, y no paras, porque estás aquí, y me estás diciendo, pero Esther, hazme la entrevista rápido, porque están aquí los quesos, que vamos a degustar quesos, y están la gente pendiente, y claro, es una oportunidad, pues, para... La verdad que sí, los invito a todos para que se pasen, y los prueben. Mira, yo quiero que ahora os vengas y me traigas el queso aquí. Por supuesto. O si no, yo te visito luego, no te preocupes, porque vamos a estar aquí, vamos a estar aquí, el equipo de Estrella del Amanecer, va a estar aquí en Fontanales, pues, hasta las 12, porque va a haber muchísimas cosas en este día tan importante, ¿verdad? Va a haber una misa. Ahora hay misa a las 12, que es la función solemne, que la preside y predica don Agustín Sánchez, el vicario judicial de la diócesis, y luego tenemos la procesión y el desfile de los animales por delante del santo. El desfile de los animales, que ya tengo que decir una cosa, señor párroco, ha pasado delante de mí diferentes animales que me han mirado, que me han dicho, oye, entrevista a mí también. Yo quiero hablar al ganador, se le hará una entrevista como se merece, como se merece. Bueno, también tenemos por aquí, muchas gracias también a Elisa Ramos, gracias por meternos este, no gusanillo, esta gana de querer esos quesos, quiero probarlo, ¿no? ¿Cómo se dice? Se me hace la boca agua. Se me hace la boca agua. Y bueno, pues a su derecha, pues se encuentra Mari Carmen Pérez, que ya es quesera de la quesería Madre Vieja, y también es presidenta de Ceres Canarias, Asociación de Mujeres Rurales. Efectivamente. Nada más y nada menos. Sí. Completita. Sí, un poquito, sí. Completita, completita. Yo quiero saber que me, quiero que me cuentes, que nos cuentes esa historia de esta quesería, Madre Vieja, ¿qué nombre? Pues sí, el nombre de la quesería viene a raíz de que, la casa donde yo vivo, le dicen la casa de Madre Vieja, pues qué mejor nombre que ponerle ese. ¿Y por qué le dicen la Madre Vieja? Pues era una tradición antigua, una señora que vivía allí, le decían la Madre Vieja. Madre mía, madre mía. Y cuéntanos un poquitín, ¿cómo se elabora el queso? ¿Cómo la gente les atrae tanto? ¿Qué es lo que es más significativo? Lo más significativo de nuestros quesos es el lugar donde vivimos, los pastos que comen nuestros animales, y el cariño que le ponemos a nuestros quesos. Y he de decir también que ambas queserías, ¿no? Han recibido galardones y distinciones también por vuestros quesos. Sí, se han reconocido tanto a nivel mundial como en las diferentes catas de la isla y del Cabildo de Gran Canaria. De hecho, hay una gran demanda de queso dentro, dentro de lo que es el archipiélago y fuera. Efectivamente. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Bueno. Que se hayas extendido. Es como, quiero más, quiero más, y se puede. Pues eso es muy bueno. Nuestros quesos se conocen, y como se conocen, pues la gente los busca y los quiere comprar. Y hay que comprar. Es muy importante. A ver, a ver, antes he dicho algo muy importante, que eres la presidenta de Ceres Canarias, Asociación de Mujeres Rurales. Efectivamente. Vivimos en un mundo rural, y están las mujeres rurales donde hay que defender sus derechos. ¿Y por qué surgió? ¿Por esa defensa? Sí, porque en toda explotación agrícola y ganadera hay una gran mujer, pero siempre es el marido el que lleva la titularidad de la explotación, y ella está trabajando ahí igual o más que el marido. Entonces, un poco es para defender todos sus derechos. Hablan de una igualdad real. Cuando dices igualdad real, ¿a qué te refieres? A igualdad de derechos. Igualdad de derechos, nada más y nada menos. ¿Y dónde se encuentra esta confederación de asociaciones de mujeres? Pues está en Las Palmas de Gran Canaria, en la oficina de COA, y recoge todo lo que son mujeres a nivel no solo de Gran Canaria, sino de las siete Islas Canarias. ¿Cómo podemos hacer para afiliarnos a ella y ser parte también para contribuir? Dirigiéndose a COA y preguntando por la asociación. ¿Tenéis algún tipo de página web? ¿Están muy de moda las redes sociales para poder buscarles y decir, pues oye, aquí estamos y esa igualdad de derechos, de igualdad verdadera y que se crea? Sí, tenemos el Facebook de Ceres Canarias donde pueden entrar y también pedir información. Bueno, ya para ir finalizando, les quiero preguntar a cada uno de ustedes que están aquí conmigo, ¿qué es, qué simboliza para ustedes fontanales? Para mí la vida porque nací aquí, me bauticé aquí, primera comunión, confirmación, canté mi primera misa y soy párroco del lugar. ¿Cantaste tu primera misa aquí? Sí. Y me bauticé en la iglesia vieja y vendí muchos, muchos miles de números para la construcción de la nueva iglesia. ¿Las casualidades no existen? Las causalidades, sí. Causalidades. Muchas gracias, Roberto, por aquí, chicas. Bueno, yo soy hija del pueblo, nací de criada aquí también y vivo aquí, mis padres son de aquí y bueno, es un orgullo para mí ser hija de fontanales. ¿Y para ti, Elisa? Pues para mí, yo vine de Telde hace 23 años. ¿De Telde aquí, a Fontanales? Sí, de la huesta y yo me siento hoy en día hija de Fontanales. Muchas gracias. Hija de Fontanales, una causa, porque las casualidades no existen, efectivamente, Roberto. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y continuamos en esta fiesta de Fontanales con Estrella del Amanecer en Radio Las Palmas.